¿Qué es la Diputación de la Diputación? El presidente y la vicepresidenta, a la sazón concejal de aquí, nos quitaron cinco para dárselos a otros municipios, porque cambiaron las reglas. Si a los municipios mayores de 50.000 habitantes, y si no, que miren el resto de España, los fondos eran 15 millones de euros. A Jaén le han dado 15 millones, ¿a que sí? ¿A que ahora ya no han cambiado las reglas? Pues las alteraron y las alteró la señora Parra con la complicidad del presidente de la Diputación, de Francisco Reyes. Si eso es lo que te duele, que alguien de aquí haga eso para quedar bien con otros municipios en la Diputación. Si eso es lo que… pero digan lo que digan. Es falso lo que puedan decir. Es lo que estoy diciendo es absolutamente real. Y nos quitaron cinco. Eso fue lo que hubo que reprogramar. Si lo que lamento es que el Partido Socialista, Izquierda Unida, voten que no a esto. Con las dificultades además que están poniendo en todos los órdenes, en todas las líneas. Además de las dificultades que pone la Junta de Andalucía, miren ustedes, en dos años, 30 del 12 del 16, estamos ya en el 30 del 12 del 18 prácticamente, ¿no? Dos años. Dos años menos dos semanas, una semana y pico. Bien. Menos diez días, cúcle esto. Mirad. 30 del 12 del 16. Lo voy a leer así para no cansaros con… Documentos borrados del plan y documentos iniciales estratégicos. El 17 del 3 del 1 de diciembre. Recepción en servicio de protección ambiental de solicitud de inicio. Escrito al servicio de protección ambiental requiriendo su sanación. Recepción en servicio de protección ambiental, documentos su sanado. Recepción en servicio de protección ambiental más documentación, tal, tal, tal. Escrito de SPA remitiendo el servicio de resolución a misión de procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. Otro escrito al mismo servicio remitiendo también documentos. Un acuerdo pleno que fue necesario en el 4 del 9 del 17. Recepción de la Comisión Provincial de Coordinación de Solicitud de Emisión, tal, 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 de Aguas de Impacto de Salud, tal, tal. Recepción en confederación hidrográfica. Recepción en educación de solicitud de informe en educación. Es que hasta cultura tiene que ver en esto. Siete informes a la Junta de Andalucía para el trámite de todo lo que es la intervención en el Periquito Melchor. Recepción de Comisión Provincial de Solicitud de Emisión de Informe Sectorial de Cultura. La evaluación del impacto de salud en la Consejería de Salud también. La gerencia de aguas. El informe recibido de educación. El sectorial de vivienda. Otro informe a vivienda. Otra vez cultura. Otra vez evaluación de impacto de salud en la Consejería de Salud. Evaluación del otro impacto también. Recibido informe en vivienda. Y ya vamos por el 25 del 1 del 2018. Vivienda, confederación, Consejería de Salud, Consejería de Cultura, Medio Ambiente. ¿Sabéis las dificultades que tiene todo esto? Para llegar a tener sencillamente una autorización para hacer ahí una obra. Esto es un calvario. Todavía me quedan todas estas, ¿eh? Hasta la fecha actual. Y todavía no lo tenemos nada. Y todavía no tenemos la autorización. ¿De eso qué sabe el señor Delgado? Pero los del PSOE sí lo saben que han estado aquí los dos de sectores. Han estado aquí gobernando hasta hace unos meses. Hasta que salieron corriendo. Y saben perfectamente de las vicisitudes. Y saben perfectamente y todo aprobado en todos estos años. Si lo que no quieren es que lo hagamos. Si lo que quieren es paralizar todo esto. Pero no paralizan la labor de gobierno. No paralizan al alcalde. No paralizan al actual equipo de gobierno. Con los concejales y concejalas que están soportando ahora el peso de la gestión local. Es a Linares, a los que fastidian. O es que lo hacemos por capricho. O sea que lo del arroyo Periquito Merchó. Pero es que lo me he inventado. Es que no es una realidad que está ahí. Y un proyecto y una actuación que se debía haber hecho hace muchas décadas. Pero si estás de cajón. ¿Cómo ahora viene alguien gratuitamente a decir? No, es que podemos gastarlo en otras cosas. ¿Dónde? En las ocho puertas. Ha llegado a decir lo del centro comercial abierto. ¿Qué le hacemos más? ¿Ponemos doradas las protecciones? ¿Los pinetes? ¿Los ponemos de plata los pinetes? ¿O qué más hacemos? Y eso ¿quién lo hace? Es de una irresponsabilidad supina. De un desconocimiento terrible. Y sobre todo cuando se habla con odio. Si lo peor. Si las cosas las hacemos las personas. Si los problemas no son ni siquiera las siglas de los partidos. Los partidos los componemos personas. Y las corporaciones locales. Y los equipos de gobierno. Pero si es el odio el que manda. El que dirige nuestra actitud. Nuestra actividad. Pues entonces ¿dónde vamos a parar? Eso es lo que se ha podido ver hoy en el Pleno. Lamentablemente. Y es bochornoso que ocurra eso. Aquí hay que venir a otra cosa. Y lo que tenemos que ser capaces. Y además así nos lo está demandando la ciudadanía. Es generar la capacidad necesaria. Y la entendedera necesaria. Entre todos los representantes políticos. Para ponernos de acuerdo. Para no perjudicar a la ciudadanía. Para actuar como se nos pide. Y para lo que estamos y a lo que venimos. No para nuestras satisfacciones individuales. Personales y apetencias egoístas. Que no. Que esto es. Una actitud. Que debe ser. De conjunción. Y de actuación. Siempre mirando por la ciudad primero. Y no es lo que vemos. Por desgracia. Así de sencillo. Y no contribuimos para nada. En este asunto así. Con esas actitudes. Con esas cosas que se ven. Si además los políticos al final nos tenemos que sujetar a los informes técnicos. De un técnico. Aquí hay dos funcionarios habilitados. Que son los que marcan la pauta en un ayuntamiento. Que es el secretario federatario público fundamental. En materia jurídica. Del consistorio. Y el interventor que es el que controla y fiscaliza todo lo económico. Y no vamos a hacer nada en contra de esos informes. Para nada. Salvo que sea algo. Que en un momento dado. Contraviene el sentido común. Y a ellos sujeto a determinadas normas. Aunque una cosa es lo legal. Y otra cosa es lo justo. A veces. Entonces pues. Nos ponemos de acuerdo. Porque no hay otra forma. Otro mecanismo. De hacerlo. Los políticos. Para salvaguardar una situación. Que entendemos de justicia. Y además. Y que la entienda hasta los propios funcionarios. Que puede poner el reparo. Pero no tiene un mecanismo legal para hacerlo. Porque no siempre las leyes mantienen. O las normas. Son capaces de atender a la demanda social. A la demanda ciudadana. Y a la realidad. De las cosas. No siempre. Las pueden solucionar. Y hay que. Para eso es por lo que estamos. Los políticos y demás. Y en cuanto a lo demás. Pues es que. Yo no. Yo no me explico. Cómo no somos capaces. De aunar voluntades. La actitud del Partido Socialista. Y de Izquierda Unida. Con el tema este. Yo es que no lo entiendo. Si saben perfectamente. Que es una demanda ciudadana. Que venimos. Que hemos conseguido esos fondos. Que además los hemos conseguido. De fuera. Que no es un dinero que se gasta. Que hemos generado aquí. Es que ha costado muchísimo trabajo. Buscar ese dinero. Por eso digo que. Desde el desconocimiento. Pues se pueden decir barbaridades. Y sobre todo. Cuando en el corazón. Se albergan. Malos sentimientos. Mala fe. Y el odio. Brota. Por nuestros poros. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que hemos visto hoy. Me parece que se lo he dicho. A lo largo del pleno. A la persona que ha intervenido. Y aquí no vale. Todo. En política no vale todo. No vale todo. Ni mucho menos. ¿A qué caso se manejan? En la fase ya de ese proyecto. Pues de ese proyecto. Ese proyecto acaba en el 2022. Debe hacerse. Y para el 2019. Deberíamos tener un 30% ejecutado. Y son tan irresponsables. Los que han votado que no. Que además les voy a leer. Una anotación del secretario. Esto no es algo que yo diga. Como alcalde. En el informe que hace. En este sentido traemos. Porque habla de una serie de. De los plazos que acabo de decir. Uno de enero de 2014. Al 31 de diciembre de 2022. En este sentido. Traemos a colación. Dice el secretario de la corporación. Que es el jurista. De este consistorio. Que el año 2019. Es un año de elecciones locales. Lo que conllevará. La existencia. De periodo de tiempo considerable. Entre la situación de provisionalidad. De la corporación actual. Desde la convocatoria de elecciones. Hasta la nueva corporación resultante. De las urnas. Que incidirá. Sobre el plazo total. Que dispone este ayuntamiento de Linares. Para la consecución de los objetivos. Previstos en el programa. Que componen la EDUSI. Lo que acabamos de aprobar. Aspecto este. Que no puede obviarse. Por la actual corporación local. Lo que quiere decir. Que los que han votado que no. Son unos irresponsables. Doblemente. Notoria esa irresponsabilidad. Y ya. Raya en la malicia. Ya porque ya no. Las cosas a veces. Pueden ser responsables por dejadez. Pero a propósito. Con premeditación. Con alevosía. Como hace el Partido Socialista. E Izquierda Unida. En ese voto. Están traicionando a Linares. Totalmente. Porque esos objetivos. Hay que cumplirlos. Y el 30%. Hay que tenerlo ejecutado. Y. A 31 de diciembre de 2019. Y está diciendo el secretario. Ojito. Que el año que viene. Vamos a perder mucho tiempo. Con la coyuntura política de elecciones. Lo está diciendo. Y como no llegamos al 30% de ejecución. Hay que reintegrar fondos. Y si tenemos que devolver. Ni un céntimo. A los fondos europeos. Con lo que nos ha costado conseguir estos recursos. Con lo que me ha costado a mí. En un sitio. En otro. En el otro. Y ya nos quitaron 5 millones. Los que ahora dicen que no. Precisamente. Y ni siquiera han dicho nada. Una compañera suya. En aquel momento. Compañera mía también del PSOE. Nada de Linares. Eso sí. Escuchamos. A la señora delegada. Del gobierno. Saliente. Pues parece que no le gusta. Que se le diga que está en funciones. La saliente. Señora Anacobo. También de aquí. Que parece. Que le encuentra el morbo. A perjudicar este ayuntamiento. De donde partió. Al que le debe todo. A este ayuntamiento. Y esas son las cosas que estamos viendo. Ya no se habla de Linares. Ahora. Todo es. En clave. A ver que han pasado las elecciones. Para acá. Para allá. Y esto qué es. Y este proyecto del EDUCI. Y esto hay que materializarlo. Y votan que no. Salen corriendo. Desertan. Y ahora votan que no. A algo. Que traiciona a la ciudad. Que traiciona a un colectivo vecinal. Que traiciona a la aspiración. De miles. De ciudadanos. De linarenses. Que no quieren ver más ese arroyo ahí. Claro. Es que el otro vive donde vive. Dice. Podríamos gastarlo en el centro de Linares. Decía. Antonio Delgado. Y nos gastamos las ocho puertas. Tú es que no vives ahí. ¿Verdad que no? Antonio Delgado. A que no vives ahí. En el arroyo. Como tú lo llamas. A que no vives en el Periquito Merchó. ¿Verdad que no? Pero no. Es que no les da nada. Con la hipocresía. El cinismo. Y aquí es que vale todo. Y lo difícil. Si lo que frustra. Y a mí me frustra. Y a veces me. Como es natural. Me molesta una barbaridad. Es que la gente a veces. No sepa discernir. Entre unas cosas y otras. Porque lo intoxicamos. Con informaciones. Con desvirtuaciones. Con malas interpretaciones. Y sobre todo. Con la hipocresía. Y el cinismo. Que actuamos a veces. Los mamíferos bípedos. Para que la gente no se entere. Y decimos una cosa por otra. Pero si al final. Si todos los que queríamos. Desde el principio de nuestra vida. Y por lo menos los que entendemos. Un sentido progresista de esta vida. Y una igualdad de oportunidades. Es que la gente cuanto más sepa mejor. Para que no la engañen. Y antes no estudiaba la gente. Y no la engañaban. Tanto. Ahora se le engaña más. Joder. Y antes decíamos. Oye. Es que la gente. Es que ven la incultura. La falta de estudio. La falta de. La gente de. De preparación. Pero si ahora. Cualquier catedrático. A veces. Y lo digo entre comillas. Es más tonto que una criatura. Que no. Sabe nada más que leer y escribir. Quiero decir que. Que es algo que encontraría. Y esa es la pena. Por eso lo que intentamos algunos. Desde donde estamos. Es que la gente. Explicar. Hablar. En términos coloquiales. Para que nos entienda todo el mundo. Y sobre todo. Para transmitir eso. Que todos tenemos que ser iguales. Y que todos tenemos que actuar. Al unísono. En entidades. En administraciones. En un ayuntamiento. Porque para eso se nos pone aquí. Y luego que nos pasen facturas. Pero que nos la pasen de verdad. Y la gente está diciendo ya. Lo que está pasando con la política. Y estamos obligados y condenados. A entendernos. Y a ser capaces. De tolerarnos. De soportarnos. Y que tú pienses una cosa. Y yo otra. Pero por encima. Tiene que estar. Nuestra ciudad. Porque somos de aquí. No mi bienestar social. Mi bienestar individual. Ni mi cargo político. Ni mis siglas. No nos vendamos de esa manera. Yo hasta el 2022. Tenemos que tener un marco financiero. Donde tenemos una aportación. Que hace nosotros. A esos 10 millones. Nosotros tenemos que ponerle un millón y pico. Tenemos que ponerle un 20%. O dos millones. Por ahí. Un 20%. No sé. Dos millones y algo. De financiación. Con financiación. Local. A esos 10 que nos dan. O sea. Nos dan la mayor parte. La inmensa mayoría. De esos fondos. Nosotros los complementamos. Con aportaciones. Durante esos cuatro años. Por eso hemos tenido. Que redefinir. Redefinir todo. Desde intervención. Además que los interventores. Es lo que explicaba el otro día. Tienen. Que barrar. Todo lo que. O no se ha contabilizado. Aunque se haya ejecutado. Pero no se ha contabilizado. Y no. Para que. Que no se pierda el crédito. Y más. Y me cuando hay un proyecto. Que se va a prorrogar. Porque hemos decidido. Un proyecto de presupuesto. Vamos. Unos presupuestos. Que se van a prorrogar. Porque todas otras cosas. Entra una corporación nueva. Que debe hacer un. Presupuesto. Pues. Acorde. Pues. A lo que piensen. Los que lleguen. Que quieran hacer. Para no imponerle a nadie. Es un patrón económico. Habrá. Habrá. Actitud. De. 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 Y de. Y de. Tolerancia. Nosotros. Podríamos haber hecho. Y tenemos. Votos para hacer. Un presupuesto. Y imponerlo. A los que venga. Pero esa no es nuestra intención. Nuestra intención. Es. Que se lleve a cabo este proyecto. Que no haya que llevar. Que devolver dinero. Pero Europa. Porque esa responsabilidad. No la tienen. Los que hablan desde. El veneno. Y desde. El odio. Y desde. Que esa responsabilidad. No la tienen. Para nada. Y los que simplemente dicen que no. Cuando ayer. Estaban diciendo que sí. Y hacen todo lo contrario. Que es lo que está pasando con el PSOE. Así de sencillo. Ni más ni menos. Los todos. Y lo otro es el proyecto concreto. Para que siga su curso. Si ahora tenemos ahí un trámite urbanístico todavía. Que ya les he dicho. La cantidad de trámites que tiene. Con la consejería de salud. La consejería de cultura. La consejería de medio ambiente. Y la consejería. Y lo que es la parte urbanística también. Toda la parte urbanística. Más confederación hidrográfica del Guadalquivir. Más. Yo qué sé. Tedioso. Un proceso tedioso. No os podéis imaginar. Lo mal que funciona. Y es lo que yo les pido. A todos los que ahora tomen posesión. La Junta de Andalucía. A ver si son capaces. De una vez por todas. De eliminar. Estas barbaridades. En la gestión con los ayuntamientos. A eso es lo que se tiene que dedicar. Además de los pactos. Y los acuerdos políticos. A ver si puede ser. Que la función pública. Funcione como tenga que funcionar. Porque además. Depende mucho. Del funcionamiento de los ayuntamientos. Nosotros tenemos también. Nuestros. Desatinos también. Y nuestros defectos. Seguro como consistorio. Como ayuntamiento. Pero. Si mejora. La administración autonómica. En muchos aspectos. Nosotros también. Mejoraríamos mucho más. Porque dependemos. De esos trámites. Fundamentalmente. De carácter autonómico. Entonces. Lo que puede parecer. Que a veces. Es un retardo. Una demora. Del propio ayuntamiento. No. Es que estamos sujetos. A todo esto. Y de verdad. Que es frustrante. Es frustrante. Estás detrás. De una serie de funcionarios. En estas consejerías. Todos los días. Y diciéndose. Está en ello. De verdad. Que es que es complicado. Y para. Para justificar los fondos. Y que ahora mismo. Todo el mundo. Estén preocupados. No es que por la política. Y a ver. Qué pasa en Andalucía. Con quién gobierna. Quién no gobierna. Y Linares. Qué pasa con Linares. Qué pasa con este proyecto. Qué pasa con nosotros. No nos preocupamos de eso. Eso es lo único que. A nadie le importa. Todo lo que lleva. De trámite. De trabajo. Ese proyecto. Conseguir los fondos. Pasar por todas estas vicisitudes. Y materializarlo. Hasta que un día. Por fin. Está ahí hecho. Eso no nos interesa. No nos interesa nada más que. Sí. No. Lo que nos interesa. Estratégicamente. Desde la política. Desde nuestras siglas. Es decir. Pues esto no. Pues ahora. Como yo estoy en esta posición. Pues digo que no. Es que es vergonzoso. Es lamentable. Desplorable. De verdad. Yo no entiendo. Como se pueden negar a esto. Tendrán que explicarlo. Y a ver. Qué argumentación se busca el Partido Socialista. Izquierda Unida. Para decir que no. A esta actuación. En Linares. Porque a esta. Y a todos los demás. Pues si votan que no. A la distribución financiera. De la intervención. No es una cuestión política. No es una cuestión política. Ni mucho menos. Es. Sí. Desde luego. Una oposición política. Sin justificación. Y malvada. Malvada. Y de traición a una ciudad. Que no es ni más ni menos. Lo que pasa es que aprovechan. El desconocimiento. De la escritura. De la ciudadanía. En muchos temas. Pues ya no les vale. Ya no les va a valer. Desde hace tiempo para acá. Ya no les va a valer. No les ha valido nunca. Y yo sé que con ello me gano. La aversión y el rechazo. Pues de las siglas a las que he pertenecido. Tiempo atrás. Claro. Pero es porque pone Linares por delante. Y siempre lo voy a poner. Que si no. Que estamos engañando a la gente. Y lo están engañando la gente. Desde las formaciones políticas. Mucha gente. Mucha. Y esto no es una cuestión visceral. Ni una cuestión. De. De. Apetencias personales. No. Es algo. Es una obligación. Una vocación. Que hoy tiene que ir mucho más allá. De. 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 Bueno.